Si me toca cantar cuando los cisnes, si se acaba esta eterna juventud, si la flaca me aparta del show business, cerrad también el pico al cerrarme el ataúd. No digáis, se nos fue el mejor de todos, malogrose el cumplido cantautor, era bueno, tenía suaves modos, sentado este a la diestra de Dios, oh vos, nuestro Señor. Mi conducta, señoras y señores, no es perfecta, dicho sea eternos, si palmara en la fe de mis mayores, seguramente no le agradaría verme a Dios. De los siete pecados capitales, me manejo como un artista en tres, no hay violetas en mis juegos florales. Soberbia que se precie, o es soberbia, o no lo es. Porque más que tender a vanidoso, soy proclive al desplante de Luzbel, y si Dios de por sí ya es quisquilloso, figúrate tú el facha del arcángel San Gabriel. Me pregunto qué tiene la pereza, para ser un pecado capital, más lo es, y a mí por naturaleza, me aburre la hormiguita, y la vejiguita, y el panal. A pesar de que un vago muy notorio, llegó a santo patrón de mi lugar, yo tendría que hacerme el purgatorio, y eso es poner el alma de nuevo a trabajar. Si la ira, la gula o la avaricia, son pecados minutos para mí, de la envidia no tengo ni noticia, parece un poco raro, pero sí es cierto. Y es así, aún sin ser desbocada mi lujuria, uno en fin, se limita a la mujer, al obseso del papa y a la curia, les jode enormemente cuanto a mí me da placer. Y me excluyen de sus ébotes absolvos, y me excluyen de su Jerusalén, cuando rinde por fin mi último polvo, tendré que decir mierda, donde hay que decir amén. Y tendré que buscarle alternativas, en la nada o en la reencarnación, ambas dos, aun con cosas negativas, sin tanto ser supremo, hay en perpetua exhibición. No digas, se nos fue el mejor de todos, mal logró ser cumplido cantautor, era bueno y tenía suaves modos, sentado usted a la diestra de Dios, de Dios nuestro Señor.